Bueno, nosotros continuamos en el estudio y está con nosotros Javier de Goyado González, él es presidente municipal de Chapala, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación de estar esta tarde aquí en C7 Noticias. Muchas gracias. Y bueno, platicamos, a sus órdenes, y platicábamos, bueno, ya veíamos unas notas previas a esta entrevista, esta época de carnavales, y bueno, Chapala, por supuesto, que también tiene su carnaval, platíquenos precisamente el tema carnaval de Chapala, cuándo inicia, y qué atractivos habrá en este año. Sí, iniciamos mañana a las 7 de la noche con el entierro, ya viernes de 29, con el entierro del mal humor, va a ser un carnaval que regresa a las tradiciones, anteriormente lo manejaban empresas particulares, hoy lo vuelve a tener el ayuntamiento y regresamos a los toros de jineteo, al toro de once, los recibimientos, a lo tradicional, pero también regresamos a los grandes eventos y las grandes festividades culturales que se realizan en este carnaval de Chapala, que era muy tradicional durante muchos años. Así es. Y además, ¿habrá algún atractivo especial en este año que no se haya realizado en eventos anteriores? Este año el ingreso al carnaval va a ser gratuito para toda la gente, traemos eventos gratuitos, tenemos a Chuli Zaraga gratis el domingo, tenemos playa limbo también muy económico para toda la gente, eventos culturales de todo tipo, para los niños, el circo, los juegos mecánicos muy económicos, hoy es diferente porque no estamos buscando un negocio, sino que la gente vuelva a divertirse, que la gente de la zona metropolitana regrese al carnaval más cercano que tiene aquí en la zona metropolitana y que se diviertan y sobre todo que es este puente vacacional para este fin de semana que va a estar muy bueno. Sí, pues ya puede irse desde el viernes en la noche, estar sábado ahí, parte del domingo y regresar el propio domingo. El propio domingo. Y además se puede quedar hasta el lunes, es que se me olvidaba que el próximo lunes es feriado. Tenemos ese día gratis a Chuli Zaraga, así que no se regresa. El día 1 de febrero. El día 31. El día 31, o sea el domingo. El domingo y el 30 playa limbo y tenemos eventos culturales y deportivos para los niños, tenemos un estacionamiento nuevo también que tanta falta nos hacía en Chapala, que se va a inaugurar exactamente también mañana y estamos preparados para recibir a toda la gente de la zona metropolitana, sobre todo a un festival que vamos a tener, por ejemplo, el entierro de mal humor, el tradicional con el rey feo, vamos a entrar el mal humor ahí en el lago, vamos a quemarlo más bien y vamos a tener el desfile del carnaval el día 7 de febrero y el martes de carnaval vamos a hacer también un desfile, pero es en Ajijic, también tenemos carnaval en Ajijic, pero el desfile que va a estar muy llamativo, tenemos carros de muy buena calidad, tenemos comparsas, también va a ser muy bonito que nos acompañen y que disfruten la próxima semana también el cierre del carnaval con los desfiles de carnaval tradicionales. ¿Cuál es la afluencia de visitantes que esperan para este evento de este año? Nosotros esperamos en todos los 12 días arriba de los 150 mil, 200 mil gentes, con todo ya con el área del malecón porque está muy junto el malecón con el parque de la cristianía, que aparte también ya lo estamos renovando, entonces es un área donde vamos a recibir muchos muchos habitantes, muchos turistas más bien. Así es. Y bueno, quisiera aprovechar, bueno, esta es la invitación para toda la gente para este carnaval de Chapala, inicia mañana y van a estarse ahí los siguientes 12 días. Tengo una pregunta, ayer encabezó usted una visita precisamente al Congreso del Estado con municipios de la Rivera del Lago de Chapala pidiendo que precisamente se incorporen ya estos municipios al área metropolitana y de esta manera obtener mayor recursos. Platíquenos cuál es la intención de esta propuesta, ¿no? Mejorar nuestro equipamiento urbano, las obras de infraestructura urbana que nos unen a todos los municipios y sobre todo también tener recursos adicionales para otorgar mejores servicios porque, bueno, nosotros no contamos con un recurso de zona metropolitana para retirar 60 toneladas de basura, por ejemplo, el fin de semana o tenemos que tener una policía turística que también es extra de nuestro presupuesto, atendemos una cantidad mayor de turistas extranjeros que están ahí con nosotros o gente que tiene casa en Guadalajara y en toda la ribera tenemos muchas cosas en común. Aparte del lago, pues ya prácticamente San Juan, Cozalaya, Jijique están juntos. Así es. Tenemos rellenos sanitarios juntos, servicios públicos que podemos hacer juntos, entonces creo que va a ser muy conveniente que nos autoricen ya la zona metropolitana y que lleguen recursos adicionales para todos los pueblos, municipios ribereños, ¿no? De aprobarse esta propuesta que ustedes hacen y petición de cuántos recursos adicionales se estarían haciendo ustedes. No hemos hablado de una cantidad exacta, pero lo que se ha estado manejando son arriba de 30 millones como se maneja en la zona de Ocotlán, para que sea algo parecido, ¿no? Que para nosotros son muy buenos, ¿no? Porque los podemos utilizar en diferentes cosas. ¿Se repartirían 30 millones entre 4 municipios? Entre 4 municipios aproximadamente, para nosotros son muy importantes porque no estamos como Pueblos Mágicos, no estamos como en Sucsemún, no estamos en zonas metropolitanas, entonces necesitamos recursos adicionales y poder estar en condiciones de mejorar los atractivos turísticos, los eventos turísticos para que nos visiten. Nosotros en Chapal hemos tenido muchos eventos este fin de año, el día de 31 tuvimos un festival de luces, tuvimos más de 13 mil gentes en la noche, ya en el malecón, tuvimos un festival navideño, el pino más grande de navidad, se ha renovado la zona del malecón, se renovaron las playas, está iluminado ya en la noche, tenemos seguridad, ya tenemos policía turística, la gente está segura, está muy en orden en Chapala y toda la ribera, así que... Es una buena opción para este fin de semana, que nos acompañen, los invitamos al carnaval de Chapala. Pues Javier de Goyado González, presidente municipal de Chapala, muchas gracias por estar con nosotros, ahí está la invitación para todo el auditorio. Gracias Toño, muy amable. Muchas gracias.